saludos amigos buenas tardes buenas noches allí donde se encuentren es un placer saludarlos para hablar de geopolítica una geopolítica que en estas horas en estos días está muy intensa muchísimas novedades y por eso en el día de hoy jueves empezamos entonces un nuevo no diría ciclo porque no se trata de eso pero un nuevo tipo de contenido es decir seremos tres los participantes en esta charla hay un tema y yo voy a empezar con un cortísimo vídeo mientras ustedes se van acercando se van preparando un té como el que tengo yo por aquí o un vaso de agua o un café un pequeñísimo vídeo en el cual relata la situación de las mujeres en afganistán porque porque en estos días se ha puesto muy sobre la primera plana de los periódicos y de las televisores del mundo el hecho de que los malos los malditos talibán esos esos ogros salidos de las cavernas maltratan a las mujeres allí en su país en afganistán y no las dejan estudiar en las universidades las hacen cubrirse bueno todo eso que ya sabemos sobre los talibanes que en algún momento se llamaron muyahidines que era eso es esa parte muy retrógrada muy atrasada muy atada a las viejas tradiciones y a las viejas a esa vieja cultura que desde nuestro lado occidente por lo menos yo no acepto no me agrada entiendo que es otra cultura que es otro país y por tanto hay un cierto respeto no obstante no no convalidamos o por lo menos no es mi caso no convalido lo que se hace obviamente en esa cultura además siendo padre de mujeres de hijas me parece horrible pero bueno de lo que se trata aquí no es solamente en este canal de hablar de las cosas sino de ponerlas un poquito en contexto entonces si ustedes me permiten mientras van llegando los amigos que hay muchísimos somos como tres mil más o menos se van acercando al canal vamos a ir viendo entonces un pequeñísimo cortito compilado de vídeos que hemos hecho preparado para el día de hoy hablando entonces de la situación en las de las mujeres en afganistán vamos a ver 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 o sea que estudiaban las mujeres en afganistán en los años 1960 1970 tapadas de pies a cabeza esto es ahora así quieren los talibanes a todas las mujeres y niñas la nueva norma decretada este sábado en afganistán obliga al uso de prendas como el burka que cubran todo el cuerpo salvo los ojos las autoridades amenazan con encarcelar al pariente varón más cercano de las mujeres que no cumplan así lo anunciaba un portavoz del ministerio de promoción de la virtud y la prevención del vicio las mujeres que no se cubran en primer lugar deben ser identificadas y sus tutores deben ser aconsejados y las propias mujeres deben ser castigadas en segundo lugar hay que llevar a sus tutores al departamento correspondiente para que les den explicación obviamente que sus tutores son o su padre o su esposo o su hermano hombre no talibanes ahora en tercer lugar sus tutores deben ser encarcelados durante tres días y en cuarto lugar sus tutores deben ser juzgados y castigados como corresponde ahora qué pasó qué pasó de este de este afganistán con aquel anterior bueno acá lo tenemos esto es el despacho oval de la casa blanca de los estados unidos en 1986 creo que era estos eran los talibanes de la época los mujahidines de la época que luchaban contra los rusos los malos rusos soviéticos recibidos por el presidente de los estadounidenses en el despacho oval quien les decía que eran los luchadores de la libertad y qué hizo reagan en ese momento tomó una decisión de la desesperación de buena parte del pueblo afgano cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes varias cómo fue qué pasamos de 1972 estas mujeres en minifalda minichip a cubiertas del burka en fin este es el tema que vamos a conversar hoy con mis queridos amigos compañeros de ruta juan antonio aguilar fernando moragón cómo están compañeros un placer verlos y saludarlos igualmente a mí es que si me pretendís es que esto me afecta especialmente porque lo he estudiado mucho y además he conocido afganos afganas en fin y es un ejemplo sangrante especialmente sangrante día especialmente duro ya lo digo en primer lugar me voy a dirigir a las feministas de clara consifón a las pseudo feministas especialmente españolas ya que estoy en españa pero vamos a todas en general que claman al cielo contra los burkas contra la falta de derechos que tienen las mujeres en el régimen talibán y y contra los bien pensantes también progres y no progres que hacen y dicen lo mismo me gustaría que hubieran hecho lo mismo o que lo hicieran también en Arabia Saudita yo nunca he visto una manifestación delante de la embajada de Arabia Saudita aquí en España y es básicamente no hay muchas diferencias pero bueno a partir de ahí esto como bien ha señalado Ariel esto no ha sido siempre igual en los años 70 cuando cae la monarquía hay un periodo convulso donde toma el control el general Daud que hace que se convierte en presidente se coalica con militares comunistas estos al final llegan al poder y esto confesado por Zignio Berezinski en una entrevista de Noel Osserbater cuenta sin pudor ninguno como ellos empezaron a financiar a los muy ajaedines que en ese momento empezaban a a brotar es decir al islamismo más radical y salvaje los empezó a financiar la CIA antes de la invasión de la Unión Soviética se provoca una guerra civil entre el gobierno comunista que había en ese momento en Afganistán y esta panda de individuos intransigentes y radicales bueno yihadistas financiados por la CIA porque como decía Berezinski que fue consejero de seguridad de Carter como decía Berezinski ahora le vamos a devolver lo que nos hicieron en Vietnam y entonces apoyan a la gente más impresentable del mundo que son esos muy ajaedines que luego van a seguir combatiendo hasta el 89 contra los soviéticos esa época en Afganistán incluso en los años 80 con la guerra porque los muy ajaedines nunca tomaron a las grandes ciudades encontraban el campo pero no las ciudades en las ciudades se seguía yendo a las universidades por parte de las mujeres es decir había mucha mayor tolerancia como veis con minifaldas etc mientras estuvo la unión soviética allí hasta el 89 el mejor periodo de la historia de Afganistán reciente a pesar de la guerra porque ¿qué vino después? después vinieron financiados por todo esto por Estados Unidos y por Pakistán por un general golpista CIAOLAG que era un radical musulmán yihadista y que se dedicó a financiar tanto Estados Unidos como el Pakistán de CIAOLAG a los grupos más radicales y quitarse de en medio los grupos más moderados es decir os pongo un ejemplo Gubutin Gemmatear Gubutin Gemmatear es un impresentable un tipo que debía estar ahora mismo encarcelado de por vida que no se diferencia en nada de los talibanes de hecho estuvo combatiendo con digamos que al lado suyo en el periodo de los norteamericanos en Afganistán y que es un tipo que al principio estuvo con los muy jojadines desde el principio es un pastún un pastún intransigente que dice exactamente lo mismo que dicen los talibanes lo mismo pues este señor estaba financiado por Estados Unidos de hecho Berzinski cuenta que fue un gran éxito esa operación de la CIA y que cuando le preguntan pero bueno eso ha hecho retroceder a Afganistán mucho en muchas cosas y además y se refiere al primer atentado de las Torres Gemelas no al de 11 de septiembre además ha generado un grupo de yihadistas que están haciendo atentados y dice Berzinski con un cinismo extraordinario bueno y que más da que hagan atentados no me va a gustar contar que no ha merecido la pena derrotar a los soviéticos y si eso ha creado yihadistas que hacen atentados pues oye estupendo gran negocio como todos sabemos Bin Laden aparece en la guerra de Afganistán por primera vez como reclutador de la CIA esto lo ha dicho Hillary Clinton o sea nosotros creamos Al Qaeda así bueno pues esto esto hay que decirlo porque no siempre ha sido todo igual esta islamización radical ha sido producto de Estados Unidos y sus secuaces y esto es a lo que nos ha llevado a tener un régimen opresivo que no respeta ningún derecho especialmente los de las mujeres pero ojo no nos quedemos ahí eh intervención de los norteamericanos 20 años en Afganistán durante esos 20 años en que los talibanes eran la oposición digamos combatían contra los talibanes los norteamericanos aparte que hicieron de todo no hicieron una constitución que bueno sobre papel no estaba muy bien pero que nadie respetaba ni el propio gobierno agano puesto por los norteamericanos eh resultado en la práctica se seguía haciendo lo mismo con las mujeres es decir que esos señores que iban a llevar la democracia y la libertad terminaron así un pimiento y seguían lapidando a mujeres en el Afganistán de Estados Unidos esto hay que decir ¿cómo lo ves tú Juan Antonio? pues hombre ha dado muy buenos datos Fernando yo voy a intentar mirarlo desde otro lado eh primero hay que entender que Afganistán es un país muy difícil es decir es un país tribal de hecho se la ha llamado siempre cementerio de imperios porque ni los británicos ni nadie he conseguido reducirlos nunca también hay que decir que efectivamente el movimiento talibán los talibán eran los estudiantes de las madrasas de las escuelas islámicas empezaron a ser apoyados por Arabia Saudita y otras y otras monarquías eh guajabitas eh y lógicamente llevaron adelante un proceso radicalización tremendo hay que recordar que Osama Bin Laden es de una conocida y potente familia saudí es decir que la influencia allí era muy grande estos talibanes son los que se consiguen hacer con el poder finalmente una vez que los soviéticos se han retirado eh pero vamos lo que quiero decir es que que es un país difícil hay una serie de condicionantes antropológicos que va a ser muy difícil erradicar salvo que sea el propio pueblo odgano que lo vaya haciendo de forma natural y progresiva esto ocurre igual con el tema por ejemplo de la ablación del clítoris en África eh por ciertos comunidades eh musulmanas muy radicalizadas que tienen determinadas costumbres que algunas seguramente si se estudian desde un punto de vista antropológico tuvieron un sentido en algún momento pero claro se han mantenido como una especie de condicionante religioso sobre todo en las mentes más fundamentalistas y ahí tenemos eso en África y o el tema de mantener totalmente oculta a las mujeres en algunos países del Oriente Medio de Afganistán en Pakistán y demás es decir con esto que quiero decir que es un problema eh y es algo que los propios pueblos tienen que superar porque está en su susconciente colectivo es decir por mucho que Occidente o cualquier otro intente erradicar eso de la noche a la mañana eh ni matándolos a todos eso es casi es casi imposible dicho esto eh a ver el el hay que decir que no hubo tal invasión soviética es decir esto de la invasión soviética es un poco un lenguaje que hemos aprendido siempre es importante eso que disculpas Juan Antonio porque tú lo has esbozado eso y que perdió la guerra Rusia aclara un poco claro el discurso oficial occidental el que nos han enseñado el que nos han puesto los medios de comunicación el que nos dijeron en las escuelas era que aquello poco menos que era una sociedad tradicional antigua y que con el tema de la expansión del comunismo los soviéticos se invadieron Afganistán se inició una guerra de liberación hasta que se lograron se lograron echar y después ya pues volvió pues el régimen más o menos pastún enfrentados unas tribus con otras y que ya los talibanes pusieron orden este es el discurso del relato occidental la realidad era que allí había una serie de fuerzas de carácter socialista de carácter también nacionalista en el sentido de buscar la soberanía se hicieron con el poder la situación era muy inestable pidieron ayuda a la Unión Soviética y la Unión Soviética intervino para consolidar un régimen pro soviético un régimen socialista en Afganistán y son esos años los previos al propio proceso de intervención de que ocurre la intervención soviética a petición del gobierno haz ganos no lo olvidemos nunca y los años los que están existe presencia soviética son esas fotos que hemos podido ver es ese momento en el cual pues las mujeres y las chicas pueden ir a la escuela a la universidad llevan minifalda visten no te voy a decir la occidental porque hemos visto las azefatas y digamos que la falda es un poco larga para las costumbres occidentales bueno relativamente a que ahí ves una chica comunifalda es decir pero eso no duró el tiempo suficiente para provocar un cambio sustancial en la mentalidad y en la educación que tendría que haber sido a lo mejor dos, tres generaciones y se hubiera producido ya un cambio sustancial en la propia población afgana que hubiera empezado a ver normal más allá de que efectivamente mantuvieran su fe religiosa sus costumbres sus tradiciones hubieran visto más normal la superar esos determinados tics antropológicos que ahora vemos de nuevo con el tema de cubrir a las mujeres esconderlas tienen que tener tutor no pueden ir a la escuela ni a la universidad etcétera 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 es decir que como bien ha dicho Fernando el momento más de mayor libertad y progreso de esa de esa población fue durante los gobiernos socialistas y con la presencia de las tropas de la Unión Soviética claro esto evidentemente creaba un problema geopolítico terrible al bloque occidental al bloque de la OTAN porque una de las de las razones geopolíticas de la estrategia de la contención desarrollada por los Estados Unidos Berzinski es su último exponente quizás o por lo menos el más conocido era que había que dominar todo el Rimland es decir toda esa franja que va desde el norte de Escandinavia pasa por el este de Europa Oriente Medio Asia del Sur Asia Pacífico a más de Japón esa franja que es donde está Afganistán para impedir la posible expansión de las potencias terrestres del Herland que era la Unión Soviética en aquel momento si Afganistán estaba bajo dominio soviético estaba dentro del bloque soviético significaba que tenía acceso a los mares cálidos y ahí se rompía el Rimland y la flota soviética por ejemplo podría alcanzar el Océano Índico sin tener que dar unos rodeos gigantescos es decir el Océano Índico y llegar al Mar Rojo y llegar al Golfo Pérsico es decir en una posición tremendamente estratégica con lo cual de todas formas había que impedir que los había que echar los soviéticos de allí como fuera y por supuesto acabar con el régimen socialista que se había impuesto y que intentaba modernizar en el sentido de eliminar todo este tipo de costumbres ancestrales que bueno ya digo históricamente y antropológicamente que eran un origen pero que ya en el siglo XX era un poco absurdo no cumplía con los mínimos estatales de dignidad humana y bueno y así se ha llegado a esta situación y así se explica pero ojo la explicación incluso hay que hacerla más extensa y digo por qué porque esto independientemente del grado esto ha ocurrido en casi todo el mundo árabe en casi todo el oriente medio es decir cualquiera que haya conocido o pregunte a quien haya viajado por Irak o Siria por Egipto o el Líbano por Argelia Marruecos Túnez Libia de aquellos años en los que había una gran explosión de movimientos de carácter soberanista nacionalista y socialista lo que se llama siempre el socialismo panárabe los no alineados claro se daría cuenta de que el Egipto de hoy tiene poco que ver bueno y ahora está el Sisi pero el de hace poquitos años en los que estaba estaban los hermanos musulmanes gobernando ese Egipto tiene muy poco que ver con el de Nasser pero es más incluso con el Egipto de antes de la independencia sí sí y lo mismo podemos ver en Argelia o más cercano que esto ya lo he visto yo en Marruecos el Marruecos de la época del protectorado francés-español el Marruecos de los años 70 no es el Marruecos del 2020 donde en las playas de Marruecos tú puedes ver a a la gente a las mujeres bañándose con una especie de burkini totalmente tapadas es más a mí me han llegado a decir hoteles más huevos en el que yo iba acompañado con una compañera una compañera de decirme el hotel a pie de playa de decirme esto te estoy hablando de hace muy poquitos años el de decirme no vayan a la playa mejor como somos europeos en la piscina del hotel y pero por las por las ventanas del hotel veías la playa una playa prácticamente desierta casi todo lo que había eran hombres y algunas mujeres en Burkín esto no es el Marruecos de los años 70 y 80 no es el Marruecos de de un Tetuán y un Tánger muy europeizado es decir esto es decir en la lucha contra el bloque la influencia del bloque soviético se llevó por delante toda la posibilidad de que hubiera un desarrollo normal soberano de esas poblaciones de ir superando determinados ritos ancestrales de ir superando determinadas cuestiones que a lo mejor en una época tuvieron un sentido cultural o antropológico y que ahora ya no lo tenían y eso ha ido ocurriendo claro el caso quizás que más nos llama la atención sea el afgano porque nos resulta como más chocante todavía pero de alguna manera ha ocurrido ya digo en muchos muchos países musulmanes donde a partir del wahabismo y de los hermanos musulmanes se fue extendiendo una versión del islam radicalizado fundamentalista que solo obedecía a los intereses de determinadas familias muy poderosas que estaban entroncadas con los colonialistas británicos europeos en general británicos en particular y luego norteamericanos esto es todo todo es un proceso que se ha dado en todo ese mundo musulmán en todo ese mundo islámico y tiene sus orígenes en esos hermanos musulmanes en esos en esas monarquías wahabitas una lectura radical fundamentalista y fanática del islam que se compadece poco con esos países musulmanes como era la siria de la época de la república arabia unida cuando estaban egipto siria irak juntos de ese irak incluso el de sadán joseín de esa libia de gadafi si tienen sus tradiciones tienen sus costumbres vale pero existía una cierta apertura y me resultó curioso además porque uno de los países con los cuales desde la propaganda occidental más se meten con estos asuntos es irán pero eso es generalmente por el absoluto desconocimiento de la gente que es víctima de la mentira permanente de los medios de comunicación occidentales en irán las mujeres pueden estudiar y ser diputadas y tener cargos en la administración y conducir sus coches y no todo el mundo tiene que llevar el pañuelito aunque también digo porque yo he estado allí que hay muchas chicas iraníes que los llevan por gusto porque creen en ello e incluso hay toda una moda del estampado de los pañuelos que se lleva este año que no se lleva que está aceptado pero también hay muchas chicas que no se lo ponen y hay imágenes perfectamente en internet y lo pueden ver de las noches de Teherán donde verán a muchas de las chicas que no llevan ese pañuelo o lo llevan de una forma muy recogida atrás que se nota poco es decir que vamos que teniendo en cuenta lo que vemos y sabemos de las petromonarquías o de otros países lo de Irán no tiene nada que ver nada que ver por mucho que la propaganda occidental esté todo el día dando la matraca y mintiendo con estas cosas pero claro Irán es enemigo de Occidente y las petromonarquías no son amigas por lo tanto Irán es malo y las petromonarquías son buenas y los talibanes pues depende han sido malos o buenos en función del momento geopolítico eran buenos con Reagan y Carter pero eran malísimos ahora o cuando Bush decide que hay que acabar con los talibanes porque se oponían a la construcción de un oleo de gusto que iba a ser una gran multinacional norteamericana y los talibanes tenían otras ofertas y no estaban no tenían claro que lo fueran a hacer los norteamericanos en ese momento empezaron a caer en desgracia en ese momento empezaron a caer en desgracia ahí en ese momento hay un aspecto que a mí me gusta brillante la explicación que han hecho en la síntesis que han hecho ustedes dos Fernando y Juan Antonio hay un aspecto que a mí me gusta siempre decir o señalar con todo esto y es que efectivamente en los años 60 70 con el movimiento de no alineados por así decirlo que para los más jóvenes o los no tan informados esto de los BRICS actuales estos países que se juntan el sur el sur global que van quieren ser una alternativa a occidente a Estados Unidos y demás esto de los BRICS actuales no es una novedad y es más hubo un antecedente el de los no alineados que empezó allí en los años 50 55 60 después de la guerra de la gran guerra el mundo era todavía una gran confusión donde muchos líderes políticos presidentes Juan Antonio citaba a Nasser estaba Neru en la India estaba Bambelá en Argelia Tito en Yugoslavia Tito en Yugoslavia Perón en Argentina Perón en Argentina razón también por la cual lo tuvieron que sacar en el año 55 pero él hablaba Perón de la tercera posición ni yanquis ni marxistas decía él ni yanquis ni la Unión Soviética ni Estados Unidos todavía hoy los peronistas no están en ninguno de los dos bloques exactamente yo no recuerdo seguramente ustedes sí lo recordarán pero eran muchísimos los países que estaban en ese grupo de no alineados que después después pasó que claro pero bueno estaba también allí en el Congo el que tiene el nombre de la universidad es que Lumumba 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 el líder del Congo que lo primer presidente o primer ministro del Congo independiente que fue capturado por la CIA y los belgas lo descuartizaron lo mataron una cosa horrible exactamente y que fue en ese contexto en ese contexto en el cual el propio Che Guevara se va de Cuba y se va al Congo porque era tal la efervescencia que había en el tercer mundo esta cosa de descolonizarse la nueva independencia de esos países movimientos muy progresistas donde sin lugar a dudas ustedes lo conocen seguramente más que yo la Unión Soviética comunista tenía mucha presencia en esos movimientos de liberación y por eso va el Che Guevara que al final queda frustrada su experiencia en el Congo con Kabila que después fue presidente del Congo pero lo que me gusta decir es que yo viví en el Congo seis años lo conocí a Kabila que me contó lo del Che Guevara no le creí en ese momento y acá cuento una infidencia no le creí dije no puede ser acá dice yo era el hombre del Che Guevara acá y yo no le creí hasta que después me enteré y su hijo me lo terminó de confirmar pero en fin lo que importa es haber vivido en África con esas tradiciones que tú decías Juan Antonio que para nosotros son horribles ese abuso de la mujer del cuerpo de la mujer no quiero dar detalles para no ser sancionado aquí pero que no obstante había muchos sectores o líderes políticos en esos países que buscaban modernizar que buscaban el progreso que buscaban el ir para adelante mejorar las condiciones de la mujer de alguna manera estaban inspirados en Europa en lo que sobre todo los intelectuales franceses reyes hebre todo eso que inspiraban movimientos revolucionarios sobre todo en África y en muchos países como tú decías Siria Egipto Irak etcétera y querían hacer un país más moderno estoy hablando de los años 70 es decir hace 50 años atrás y qué pasó qué pasó que vinieron los sospechosos de siempre británicos sobre todo destruyeron todo eso alimentaron como lo están haciendo ahora como lo hicieron en la en la plaza Maidán en Kiev y como lo hicieron en Siria y lo hicieron en Libia ahora hace 50 años alentaron financiaron a todos esos grupos extremistas primarios asquerosamente reaccionarios lo peor de la sociedad como este señor que se junta con los talibanes allí en el despacho Oval esos eran los talibanes el despacho Oval con Reagan los alentaron los financiaron ¿para qué? para destruir justamente toda posibilidad de progreso porque los anglosionistas la concepción que tienen en la cabeza es que se destruya toda institucionalidad y toda posibilidad de progreso hay que matar a los buenos ya sean comunistas anarquistas nacionalistas de izquierda de derecha no les importa o pro islam o pro musulmán o pro cristiano o ateo hay que matarlo a todo aquel que quiera el progreso de sus sociedades y lo logran porque le arman revoluciones golpes de estado los encarcelan y demás Ariel fíjate el tema evidentemente desde el punto de vista geopolítico y de los intereses imperialistas norteamericanos y occidentales les importaban la religión y las costumbres religiosas de esos pueblos de nada por el estilo el problema era que un gobierno nacionalista o socialista que era común a todos ellos que todos los que has citado era común el tema de la soberanía implicaba muchas veces la nacionalización de importantes materias primas reservas etcétera etcétera que estaban en manos de multinacionales occidentales y claro llegaba un gobierno que venía a hacer una revolución y a quitarme lo mío es decir bueno ahora con antonio no permitirme espoliar queráis no permitirme espoliar y el ejemplo quizá más claro es el golpe de estado que se organizan en irán en 1953 cuando irán nacionaliza el petróleo inmediatamente y vuelven a poner la monarquía del SA y aquí ha sido ya Juan Antonio reconocido ya oficialmente documentos desclasificados por Estados Unidos y el Reino Unido que dieron un golpe es decir que ellos mismos ya han confesado el delito claro ahora el modelo amigos el manual es el mismo siempre no lo cambian no 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 siempre siempre no lo cambian y ahora claro si no me va a pedir responsabilidad de golpe de estado o monto una revolución o asesino al presidente o cualquier que haga falta que haga falta no presenta las actas no presenta las actas ahora no presenta las actas las famosas actas mira hay una cosa muy importante que habéis dicho que habéis señalado y es que efectivamente después de la segunda guerra mundial hay todo un gran proceso de descolonización de los antiguos imperios coloniales europeos y hay fundamentalmente no todos pero la mayoría especialmente en África en los años 60 hacia 1960 y muchos de esos países miran a la Unión Soviética y establecen buenas relaciones caso de Argelia por ejemplo es muy conocido Nasser por ejemplo Nasser es decir Siria etc entonces ¿qué pasa? los norteamericanos a partir de ahí bueno desde el principio dicen no no estamos allá en la guerra fría y tal y lo que vamos a hacer es apoyar la escoria intransigente y más radical guajabita que podamos encontrar en todos estos países para frenar a estos digamos semiariados de la Unión Soviética y sobre todo que están aplicando políticas más o menos socialistas con con características propias en cada país y esto es inaceptable y luego como bien señalaba Juan Antonio está claro el problema del petróleo y es que hay que decir una cosa la etapa soviética de la guerra hasta el 89 bueno ahí teníamos una serie de grupos Jamiat Islam y bueno una serie de grupos de muy ajedines afganos los famosos luchadores por la libertad de Reagan estos cuando se van en el 89 las tropas soviéticas el propio régimen del presidente Najibullah aguanta los envites de todos estos radicales salvajes durante dos años más ¿no? no y aguanta ¿por qué? porque tiene financiación y le suministra el aumento aunque ya no estén tropas la Unión Soviética en el 91 cuando desaparece la Unión Soviética la Jibullah cae porque ya no tiene ni armas ni financiación y que bueno la Jibullah no digo como acaba porque es una barbaridad en ese momento entran todos los grupos muy ajedines afganos y se disputan Kabul exacto en dos años Kabul que no había caído una bomba se pueden ver fotos en dos años dejan Kabul arrasado los grupos apoyados por Estados Unidos arrasados pero arrasados hasta el punto de que tú le preguntas a un acano ya mayor que haya conocido todo este periodo ¿cuál ha sido el momento los años el periodo más terrible y te dirán esos dos años de guerra civil interna entre muy ajedines afganos tan terrible es que se genera unas matanzas y un caos que ahí surgen los talibanes ¿quiénes son los talibanes? claro los talibanes no son los no son los billajadines originales son unos señores que están exiliados en Pakistán en Madrasas aprendiendo por eso son estudiantes por eso son talibán el talib sería el singular talibán el plural pero bueno y estos señores eran cuatro gatos al principio ¿quién promociona a estos señores que son todos pastunes además? pues ¿quién va a ser? Estados Unidos por supuesto y Pakistán en este caso la muy democrática señora que fue esta a ver si me acuerdo Benzahir Buto Benzahir Buto junto de la mano junto de la mano de los terribles servicios secretos pakistaníes interservice intelligence que ha sido uno de los elementos más desastrosos en la zona en sus intervenciones pues estos les apoyan como el caos sea tan grande entran por la zona pastún y la gente los aplaude ¿por qué los aplaude? y los recibe con las manos abiertas pues es que no podían salir ni de la casa porque salías de la casa pero ir al mercado de enfrente y te robaban en el mejor de los casos en el peor te mataban en el caos que habían generado los muyajaidines financiados por Estados Unidos los luchadores de la libertad y no es el mismo que hace ganar popularidad eso hace ganar popularidad y estos talibanes están apoyados y van derrotando a estos grupos que al final se convierten en la alianza del norte y se van quedando en la parte norte al norte del hinducus que es lo que pasa que Estados Unidos ahí es amiguete de los talibanes hasta el punto de que UNOCAL que es una empresa norteamericana ahora es una empresa ya se ha fusionado con otra norteamericana se propone hacer el famoso TAPI ¿qué es esto del TAPI? es un gaseoducto que lleve todo el inmenso hogar de Turmenistán a través de Afganistán hacia Pakistán y la India esto evidentemente estaba dirigido contra Rusia y contra China es decir esto al final no se pudo hacer por inestabilidad absoluta en Afganistán pero pero los americanos que siempre son muy altruistas ellos muy altruistas son una cosa resulta que en la época en la que estaban los soviéticos allí pues hicieron muchas cosas y entre ellas hicieron estudios geológicos de Afganistán de lo que había lo que no había con la desaparición de la Unión Soviética pues esos estudios geológicos desgraciadamente pasan también a manos de los norteamericanos y que descubren que hay una riqueza en minerales estratégicos incluso en gas petróleo que luego en una conferencia que se hizo posteriormente ya en el siglo XXI en Singapur se valoró en 3 billones de dólares pero billones europeos no norteamericanos claro ahí se entiende una de las razones para entrar en Afganistán es decir hacerse con todos esos recursos y ojo no olvidemos hasta el 2001 prácticamente los norteamericanos eran muy amiguetes de los talibanes hasta el punto de que uno cal esta empresa ya hay fotos se los llevó de gira por Estados Unidos allí hablando con unos y con otros los barbudos estos es decir el mulao mar bueno pues nada el mulao mar era un tipo estupendo según los norteamericanos luego cuando los intereses cambiaron ahora sí ahora ya son muy malos pero es que ya digo Estados Unidos ha sido una verdadera losa en todos los países descolonizados porque porque es que ha fomentado siempre lo más abyecto lo más radical el islam o las tradiciones más retrógradas en todos los sitios y ha hecho también que hay que señalarlo lo contrario es decir eliminar a todos los personas personalidades intelectuales que abogaban por un islam abierto tolerante modernizado que era el mayoritario que eran mayoritarios pero se los han ido cargando así literal hay que recordar que los humanos y los musulmanes eran una secta una secta militar hay que recordar que los talibanes eran eso cuatro estudiantes que estaban allí en las madrasas ya está es decir para nada eran mayoritarios es decir esto siempre fue minoritario lo que pasa es que claro son la fuerza prosi que en un momento determinado utiliza el imperialismo el colegio para hacerse con el poder y dominar los países es decir la verdad es que es de libro libro de la CIA es que es de manual no hay nada hay una cosa importante que hay que reseñar porque estaba también en el relato occidental del tema la derrota soviética en Afganistán bueno hay que decir que los soviéticos no tuvieron ninguna derrota eso quiero que lo expliques por favor no tuvieron ninguna estoy hablando desde el punto de vista militar es decir sabiendo cómo es la geografía de Afganistán como son la estructura de población de Afganistán de tribus y demás pues evidentemente fuera de las ciudades aquello era un batiburrillo eso le pasó a los británicos le pasó a los soviéticos le pasó a los y le pasó a los norteamericanos que en 20 años han tenido que irse con el rabo entre las piernas porque esta pandilla de pastores de cabras con un calasnico los ha logrado echar porque efectivamente es un territorio montañoso difícil muy muy poco amable el territorio en sí yo he tenido compañeros de hecho he perdido algún compañero allí he tenido compañeros que han estado en los blocaos en las montañas legionarios allí aislados durante días y demás claro una situación arriesgada siempre porque ellos conocen el terreno ellos conocen la montaña es decir es una situación difícil pero lo que sí es cierto es que las ciudades estaban controladas y el país bueno pues podría intentar ir desarrollarse y ir eliminando esa resistencia que podías encontrarte de estos tipos que evidentemente si no hubieran estado alimentados por el occidente en la vida se hubieran hecho con el poder nunca cuando llega un momento en el que bueno pues la situación es la que es y hay cuestiones internas dentro del curso de la unión soviética y se decide la retirada de las tropas no así de la ayuda militar que se mantiene el régimen socialista atrano no cae no cae sigue gobernando sigue sustentándose tenía esos problemas de esas guerrillas en las montañas y demás pero sigue gobernando solamente cuando cae la unión soviética y deja efectivamente de tener el apoyo el gobierno de Kabul el apoyo soviético es cuando ya evidentemente ya no puede resistir y ya es derrocado pero esto habla el relato hollywoodiense de los Rambos y demás de que se logró derrotar a la unión soviética no lograste derrotar nada es más la entrada de las tropas soviéticas fue una auténtica operación militar de libro porque se hizo prácticamente sin bajas se hizo prácticamente sin bajas cuando empezaron a actualizar las operaciones de fuerzas aéreo transportadas soviéticas por el aeropuerto de Kabul el Kandahar y demás o sea aquello se normalizó pero rápidamente y se instaló o sea pudo empezar a trabajar con mayor profundidad ese gobierno socialista y bueno pues ahí están ya es cuestión de historia de meroteca de esas leyes y esas imágenes y eso recuerdo que muchos sacados tienen de aquella época claro ahora ¿cómo está el Afganistán de hoy? porque las noticias que tenemos es que obviamente Afganistán está en manos de los talibanes que tratan de a veces de dar una buena imagen y otras hacen lo que hacen pero allí lo tenemos a China sobre todo y a Rusia diciendo bueno muchachos esta es la realidad que hay bien parece que los chinos aplican su filosofía confusionista es la realidad hay intereses tenemos intereses en esta región recordemos que Afganistán comparte una lengua de tierra de frontera con China donde este lado están los pobres los pobres y huís ¿no? los huís el Baján y ahí está el Xinjiang la región autónoma de Xinjiang en esta región pero entonces ¿cómo es el interés? porque claro Juan Antonio decía el Herzlán el corazón de quien domina esta zona según los teóricos británicos y norteamericanos quien domina esta región controla el mundo decían hace 100 años atrás algunos teóricos estos geoestrategas pero parece ser que sigue siendo una zona clave aquí y que en el caso concreto de China hay hay relaciones permanentes hay comisiones hay viajes etcétera ¿no? yo ahora antes de que Fernando diga nada que seguramente él lo conoce mucho mejor porque te vas a extender el mapa porque te lo conoces mucho mejor porque viajas a China conoces mucho mejor la zona y demás a ver hay una cosa evidente desde el punto de vista geopolítico si Afganistán no está cerca de Rusia China India va a estar cerca de Estados Unidos y Reino Unido con lo cual hay que asumir esa realidad la geopolítica hay una ley de geopolítica bueno una sioma que es el principal y es que la geografía marca el destino es decir Afganistán está donde está si estuviera en otro sitio estaríamos hablando de otras cosas lo mismo con Ucrania ¿no? o México está donde está entonces como está donde está hay una serie de potencias que tienen interés en el dominio de la zona por lo tanto evidentemente que es lo que yo creo y esto ya es un poco opinión personal que es lo que yo creo que tanto China como Rusia incluso de alguna forma Pakistán e incluso Irán ven pues que evidentemente no van a poder erradicar de golpe esas costumbres esa forma de pensar enloquecida y fundamentalista y fanática de los talibanes y entonces yo creo que han decidido que lo mejor es integrarlos que se haya un desarrollo y que esa integración y desarrollo de forma natural inicie una dinámica de cambio de cambio normal y natural sin imposición sin imposición sin que lo vayan a hacer los talibanes no mañana tienen que ir todos a la escuela que sería lo justo pero como no les vas a convencer de eso tienes que pensar que el propio desarrollo del país vaya empezando a cambiar cosas y eso nos ha pasado a todos incluidos a los occidentales que hay que recordar acá aquí quemábamos a las brujas y hacíamos carasficial y muchísimo cuidado y eso ¿cómo se cambió? no porque vino nadie ni vinieron los marcianos a decirnos cómo teníamos que comportarnos se fue cambiando con el propio desarrollo social es decir con la superación de las contradicciones con el desarrollo económico tecnológico y científico etcétera etcétera y yo creo que China previamente por esa filosofía confucionista de no interferir en los procesos internos de cada país y de Rusia de decir a ver si esto no está con nosotros va a caer de nuevo en manos de colonialistas favorables a Washington y a Londres pues mira es mejor ir encauzando a los talibanes poco a poco y a lo mejor en 2, 5, 10 o 20 años ya han asumido que tienen que realizar cambios como lo ves Fernando a ver eso lo que ha dicho Juan Antonio es clave es decir y fijaros que diferencia entre unos y otros los norteamericanos van a organizar entre comillas a llevarles la democracia y los derechos humanos ¿no? bien como siempre los norteamericanos dan soluciones a cualquier problema sea del tipo que sea por la vía militar es que es una cosa que lo llevan en la sangre entonces se tiran 20 años por la vía militar son armadas derrotados que quiero decir son derrotados y no consiguen no consiguen cambio alguno nada de hecho entran cuando estaban los talibanes en el poder y habían conquistado casi todo Afganistán y se van y dejan Afganistán en una situación peor porque cuando llegaron todavía Badajasán que es un territorio justo que está con la zona esa de Baján alargada que está pegada a Tachikistán allí todavía resistían Saeed Raúl Masud los talibos etcétera por lo cual era poquito pero todavía bueno pues cuando se van ni siquiera eso o sea han dejado el país peor es decir que ya era difícil bueno a partir de ahí política de chinos y conseguir millones de dólares en armamento en armamento claro es decir política de chinos y de rusos y los chinos lo que dicen es bueno y los rusos también hay lo que hay ¿quién gobierna ahora mismo en Afganistán? por los talibanes pues habrá que tenderse con los talibanes es que es lo que hay porque los procesos estos incluso si pensáramos que los norteamericanos son bien intencionados y quieren llevar el progreso la democracia y tal vamos a ser un poco fantasiosos no se provocan no se provocan no se producen de arriba abajo jamás por real decreto es decir tú no vas y dices ahora una sociedad tradicional tribal se va a convertir en el paradigma de los derechos humanos porque yo lo digo desde arriba eso no ha funcionado nunca en la historia nunca ¿qué hacen los chinos? llegan y dicen bueno primero realismo hay lo que hay tendremos que hablar con los que están gobernando nos gusten o no nos gusten los misioneros armados no funcionaron nunca ¿no? claro misioneros armados no voy con bombas a poner democracia esos son misioneros armados eso no tampoco no y creo vamos a ver el conflicto agano tiene como dos patas digamos una es el propio aganistán pero la otra que es importantísima es Pakistán que es clave en todo ello sin Pakistán no hubiera pasado todo lo que ha pasado en Pakistán además hay movimientos yihadistas de todo tipo también hay unos talibanes pakistaníes ¿no? y ¿qué es lo que dicen los chinos? vamos a ver para solucionar los problemas de Agandistán primero tenemos que solucionar el estado casi fallido que es Pakistán ¿por qué si no? potencia nuclear ¿no? potencia nuclear potencia nuclear además con a ver hay más pastunes en Pakistán que en Agandistán es decir y eso que en Agandistán los pastunes son la minoría mayoritaria con lo cual los pakistaníes siempre han temido la creación de un gran pastunistán que se quede con toda la zona una gran parte de Agandistán es decir aparte del tema de la profundidad estratégica contra los indios etcétera bueno muchas cosas qué es lo que pasa llegan los chinos y dicen hacen la iniciativa de la franja de la ruta crean un un corredor especial que le llaman el corredor económico chino-pakistán porque su idea es primero esto que es un estado semifallido en crisis permanente económica con un montón de charados y tal muy ajedines y demás esto hay que estabilizarlo económicamente y lo primero que hay que hacer es que Pakistán eleve su nivel de vida y su economía realmente crezca y le hacen invierten sesenta y tantos mil millones de dólares en crear las infraestructuras de todo tipo carreteras centrales eléctricas de todo tipo de renovables como las las eólicas pasando por las tradicionales de carbón les hacen aeropuertos hospitales carreteras claro es decir este ya es chino este puerto ¿no? este puerto de Guadar a ver es es pakistaní pero está alquilado arrendado en buena parte por los por los chinos durante 50 años Fernando permíteme recordarles a los amigos que toda esta zona todos estos países Uzbekistán Turmenistán Tadikistán es la reserva de petróleo y de gas más grande del mundo o una de las más grandes del mundo reunidas aquí hay y otras cosas más tierras raras o sea que no es que todo acá es atraso ¿no? claro Estados Unidos desde el siglo pasado ha intentado desaparecer la ley soviética penetrar en la central como sea ¿por qué? porque Kazajstán tiene mucho petróleo por poner un caso pero no solo tiene mucho petróleo sino que tiene las reservas más importantes mundiales más grandes de uranio por ejemplo es decir es que Turmenistán antes del COVID no sé ahora cómo estará la cosa pero antes del COVID los cuatro países más importantes exportadores de gas del mundo eran el primero Rusia el segundo Irán el tercero Qatar y el cuarto Turmenistán estamos hablando de muchas riquezas por explotar y ¿qué es lo que hacen los chinos? como digo invertir en Pakistán para consolidar un Pakistán que vaya evolucionando con una economía saneada elevando el nivel de vida y haciendo que la gente al final sea más de mentalidad más abierta eso los chinos que piensan a largo plazo sabe que les llevará mucho tiempo décadas esto no se cambia de un día para otro y a partir de ahí empiezan a interactuar con los talibanes construyen una red ferroviaria que va desde Xinjiang que es una región autónoma de China hasta Afganistán para conectarse directamente por ferrocarril empiezan junto también con otros países de la central como Uzbekistán etcétera y con los rusos empiezan a intentar crear infraestructuras porque es que Afganistán solo tiene una carretera básicamente circular es decir es que no tienen carreteras es que los occidentales en 20 años la OTAN en 20 años no ha hecho nada y lo que es peor algunos se han hecho cosas yo también conozco a militares y me contaban lo triste que era que después de estar allí negociando con unos y con otros y haciendo una carretera un hospital lo que fuera claro se tuvieron que ir y y eso quedó destruido por los talibanes si tú me permites Fernando haciendo un paralelismo a Juan Antonio que hablaba de la invasión soviética ya en el año 79 un paralelismo con la invasión rusa a Ucrania es otro atolladero para Rusia la Ucrania actual Kurs para traer un poco lo que está pasando hoy en día porque parece ser como que Rusia volvió a caer en la trampa dicen algunos analistas que le tendió occidente en aquel momento a la Unión Soviética y ahora a a Rusia en Ucrania es decir el el Afganistán aquel el moderno en fin etcétera y muy acercado muy recostado en la Unión Soviética de la época al final te lo desestabilizan en aquel momento te generan lo que sería una revolución de color el gobierno local afgano pide ayuda de la Unión Soviética allí van las tropas lo mismo con con la Ucrania actual la zona del Donetsk y demás esa región más pro rusa de población pro rusa hostigada durante ocho años pide ayuda a Rusia hay un paralelismo hay un riesgo a ver hay es decir es que todos los conflictos que hay en el Greenland son prácticamente del mismo tipo desde el punto de vista geopolítico militarmente políticamente no tiene nada que ver pero desde el punto de vista geopolítico sí yo provoco en el Greenland un conflicto ¿por qué? porque lo que intento es a ti tener que encerrado allí en Eurasia y que no puedas salir ni hacia Europa ni hacia el Oriente Medio ni hacia los mares del sur los mares cálidos etcétera es decir desde el punto de vista geopolítico sí que hay una analogía en cuanto a la intención con la cual se se va a provocar determinado conflicto eso es cierto todas las cosas tienen poco que ver pero en ese aspecto sí pero es que claro eso es inevitable eso es inevitable al final pues tú imagínate Ariel que yo estoy todo el rato tirado a otra de la oreja tirado a otra de la oreja tirado a otra de la oreja y al final tú te vuelves me das un tortazo y dices ve ha caído en la trampa ha caído en la trampa Ariel ha caído en la trampa va a dar un tortazo claro evidentemente esto funciona funciona claro no pero es que además además es que no es que sea una trampa es que lo de la OTAN y Estados Unidos ha sido una provocación constante desde las diferentes ampliaciones hasta de la OTAN hacia el este pero en todo el Greenland Fernando esas provocaciones en Oriente Medio las mismas provocaciones en el Asia Pacífico es en todo el Greenland tiene la importancia que tiene cuando cuando Nicolás Spickman desarrolló su modificación de la teoría de Machinder del Herland es decir sabía lo que decía sabía yo no voy a poder nunca contra el Herland ¿vale? contra el ese bloque terrestre que hay ahí entre Rusia China y demás yo nunca voy a poder no puedo acceder es decir como si una apariencia bonitiva no puedo acceder lo único que puedo acceder es impedirle a ellos que salgan al mar claro claro y entonces por eso toda esa zona toda esa franja que comentaba antes es donde se concentran la inmensa mayoría de los conflictos que tienen un carácter geopolítico entonces es normal que eso ocurra es decir pero no es porque se caiga en una trampa o no se caiga en una trampa es que si te plantean la batalla ahí o te vas y te rindes o tienes que plantar batalla es decir no te queda otra es decir como señala Juan Antonio decir Estados Unidos como potencia marítima como la gran potencia marítima digamos puede efectivamente machacar las costas y generar bases etcétera pero no puede penetrar hacia el interior de ese enorme continente que es Asia miles de kilómetros miles de kilómetros y se ha demostrado en Ida con una derrota estrepitosa y en Afganistán con una derrota vamos de libro no puede no tiene capacidad y usted iba a decir de todas formas me vais a permitir que voy a lanzar una cosa buena de los talibanes para que no toseamalo para que digamos que no toseamalo es decir son más brutos que nadie muy impresentables es decir es así sobre todo visto desde desde los que tenemos una mentalidad europea o Latinoamérica ves a estos tipos y dices pero esto ¿de dónde los han sacado? pero hay una cosa que sí es verdad precisamente por esa obsesión fanática que tienen de la lucha contra el vicio los talibanes erradicaron completamente las plantaciones de heroína de opio que existían en Afganistán hasta que llegan los norteamericanos y llega la osa y entonces la producción de heroína y de opio explota a unos niveles exagerados cuando han sido derrotados y han vuelto los talibanes la producción de heroína en el mundo ha bajado un 96% un 96% es decir ¿qué me indica esto? más allá del fanatismo talibán que cuando se quiere hay cosas que se pueden erradicar hay cosas que se pueden erradicar y cuando no se quiere es porque alguien saca beneficio la aventura en Afganistán a los norteamericanos les ha costado la friolera de 2 billones con B de dólares al año y han estado 20 años ¿quién ha pagado eso? los norteamericanos con sus impuestos y evidentemente el resto de los que estamos ahí encanchados a la economía norteamericana también con las aportaciones por la utilización del dólar etcétera etcétera ¿quién ha ganado? pues lógicamente las cadenas de distribución del narcotráfico que no me voy a meter ahora mismo aquí en ese tema que nos llevaría muy lejos pero evidentemente ese dinero se lava en algún se lava en algún sitio y se deposita en un banco bueno López Obrador dijo que lo que le llama la atención que en los Estados Unidos nunca caen capos norteamericanos pero Juan Antonio cada uno lo reflexione el dinero del narcotráfico de la heroína se tiene que lavar en algún sitio y se tiene que después estar en algún banco y no estamos Juan Antonio además diciendo Juan Antonio tú que lo conoces mejor es decir implica un poco que claro organizaciones como la CIA por ejemplo no pueden presentar ciertas operaciones en la comisión del senado porque no se las aprobarían entonces tienen que financiarse de manera digamos oculta y legal y cuenta cómo se financian esa forma oculta y legal es conocida a veces se financia con el narcotráfico a veces se financia con el tráfico de armas el famoso irán contra no era más que una operación de tráfico de armas de contrabando de armamento para financiar la contra nicaragüense ahora lo curioso que Abrams el cabeza de toda esa operación nefasta fraudulenta delictiva que estuvo preso hoy es el negociador que envió Biden allí a Oriente Medio el pelado ¿te acuerdas? el mismo hace 20 años estuvo preso por este delito además que se consumió hoy es negociador porque es lo que no quería no quería entrar porque esto se ataría para otro evidentemente a ver es decir esto el narcotráfico es lo que es y tiene la potencia que es porque hay poderes muy profundos detrás que se benefician tanto de su del perdón la redundancia beneficio económico como de la posible utilización para operaciones encubiertas por supuesto bueno no es casual que me decían el otro día allí que el cártel de Sinaloa y otros más allí en México les han descubierto que tienen armas occidentales que habían ido a Ucrania y ahora han muerto pero como es que han muerto hombre se ha generado con la Ucrania se ha generado un mercado negro espectacular mi opinión mi opinión es que quitando algún rifle alguna cosa que vendan los ucranianos así en el caído negro mi opinión es que esas armas nunca fueron a Ucrania directamente de los que se encargaban del tema los desviaron de otro sitio el avión en vez de ir para allá el piloto se equivocó no dan tantas vueltas las armas al final amigos y como está Ucrania hoy que dicen que que Putin está perdido escuché unas versiones y Juan Antonio mostró también que está perdido que ya está que está de rodillas Putin y el poder a lo mejor a ver a lo mejor es que se ha ido por ahí a las estepas siberianas y tal y se ha perdido pero otra cosa no mira te acuerdas Ariel te acuerdas hace dos días que hablábamos y decíamos mira cuando hablemos el jueves con Juan Antonio tal los tres tendremos que hablar de un frente distinto porque en dos días ya habrá cambiado los rusos habrán avanzado habrán hecho más cosas y efectivamente en dos días ya es evidente ahora mismo que desde el frente de Harkov hasta el sur todos los días todos los días las tropas rusas avanzan y toman localidades a veces son pequeñas aldeas otras veces son pueblitos otras veces son municipios más grandes de hecho New York cayó y esto ya es una población bastante más grande ha caído una vez que ha caído estos días hombre con esto no bueno así ya sé cuál dices ha caído pero más rapidísimo Cupián la pequeña cae dos es decir ahora mismo la situación en el frente de Hugo Ledard a Hugo Ledard le quedan dos telediarios pero dos telediarios han tomado la fortificación que había en una mina es decir la carretera de conexión con Cupián está prácticamente ocupada por los rusos y ya digo Cupián que era el centro logístico que abastecía a través de una carretera a Hugo Ledard está tomado por los rusos entero y encima están avanzando estos de hoy han avanzado también desde el sur para flanquearlos con lo cual lo van a envolver y eso no dura dos telediarios la semana que viene el cae Hugo Ledard lo he dicho y lo mantengo es decir la forma del avance ruso se caracteriza primero porque es lento con la intención de minimizar sus propias bajas por eso es lento es decir es un avance en el cual va poco a poco asentando las nuevas posiciones no tenemos un mapa topográfico sino os daríais cuenta que el avance ruso va en dirección a las alturas es decir allí donde el relieve del terreno se eleva en cotas colinas y demás es donde se va dirigiendo el avance ruso ¿por qué? porque esto es una máxima de toda operación militar es decir busca las alturas y toma las alturas porque desde las alturas tienes controlado el territorio que está más debajo de ella para el uso de la artillería de las comunicaciones de la inteligencia de todo es decir con lo cual es decir a veces parece un avance un poco raro y ahora van por aquí y ahora van por allá van buscando las alturas estamos buscando las alturas y entonces objetivo por ejemplo ya se ha entrado en la ciudad de Toreste ya se está cometiendo dentro de la ciudad de Toreste pero la ciudad de Toreste está condenada no porque ya las tropas lusas hayan empezado a entrar en la ciudad sino porque tienen los flancos cubiertos porque tienen dominadas las alturas con lo cual en cualquier momento desde los flancos como ya pasó en Adiezka como pasó en Bamut desde el momento los flancos cerrarán la ciudad y las tropas ucranianas o quedan cercadas y por lo tanto su destino está marcado o se tienen que retirar que es lo que pasa y esto está pasando y ahora mismo el avance hacia Procors que es uno de los pivotes tremendos estratégicos en la zona es decir llevamos una semana que están hoy a 8 kilómetros después a 7 después a 6 y dicen hombre todos los días avanzando para allá pero no es que se está avanzando en los lados porque se está efectivamente se está utilizando el avance en los flancos para ir prácticamente hacia intentar bloquear Ugledar hacia intentar bloquear Chassollar y que caiga y así va todo el frente aquí la cuestión es aquí la cuestión es que no pueden tapar las fuerzas tropas ucranianas no pueden tapar los agujeros ni detener la ofensiva rusa porque no hay reservas o las que tienen ya son muy pocas y la que había había se fue a a a de gente recién movilizada a la fuerza por las calles es decir que lo que están mandando es gente a morir directamente porque las reservas y algunas de las unidades de élite las han mandado a Kurs en esa operación que ya hasta en la prensa norteamericana se empiezan a echar la mano a la cabeza porque no le encuentran mayor sentido Sirsky el jefe del estado mayor del escrito ucraniano ha tenido que reconocer que la situación en el frente del Donbass es terrible es crítica y le ha pedido a Sirsky retirar tropas de Kurs para poder intentar detener o ralentizar el avance ruso ¿y quién tomó esa decisión? ¿fue el propio Sirsky o fue...? no, no no Sirsky no toma ninguna decisión tomará otras cosas fundamentalmente a los británicos pero no solo sí pero qué genios a los británicos porque aquí a los británicos a los que les interesa es que el tema escale que el tema dure y si escala la guerra mejor porque al fin y al cabo es una guerra en Europa ya sabéis lo que dicen los británicos cuando hay niebla en el canal de la mancha ¿no? el continente se ha quedado aislado ellos no ¿no? el continente se ha quedado aislado ¿eh? es la percepción que tienen los británicos del tema europeo entonces si la guerra es en Europa mejor ¿sabes? y entonces pero los norteamericanos eran más reacios yo creo que eran más reacios por una razón también muy sencilla porque está el tema de las elecciones y una de las consecuencias de la ofensiva sobre Kurs es que cualquier posibilidad de sentarse a una mesa de negociación ya antes de las elecciones ha desaparecido completamente completamente con lo cual que esto lo comenté en un programa también contigo creo Ariel esto implica también que el crimen también se ha quitado un peso de encima que es el de que le estén diciendo amigos y enemigos siéntate a negociar siéntate a negociar ahora mismo claro no hay posibilidad de negociar en ninguna con unos tipos que están intentando invadir tu territorio bueno no que han entrado en una franja de 30 kilómetros por 15 o 20 ¿vale? es decir vale no es una no estamos hablando de un gran territorio además no tiene ningún valor estratégico pero pero efectivamente está bien ¿y el riesgo de que pongan misiles de largo alcance como está pidiendo Zelensky para atacar y penetrar profundamente dentro de Rusia ¿es probable eso? es una provocación más eso tampoco va vamos a ver es decir misiles de largo alcance que significa que serán una distancia 700 o 800 kilómetros vamos a suponer que incluso mil kilómetros con eso que pueden intentar que se llegue y destruyan alguna infraestructura o algún objetivo en Moscú o en alguna otra ciudad rusa bueno eso vale para las típicas operaciones de relaciones públicas y publicitarias del señor Zelensky desde el punto de vista militar eso no lleva a ningún sitio a ningún sitio no cambia el curso de la guerra no cambia el curso de la guerra para nada es más lo único que puede hacer es provocar una reacción en el pueblo ruso todavía más irascible que el gobierno no tendrá más remedio que enfrentar y por lo tanto sin cara que los ataques que hemos visto estos días atrás de misiles o las infraestructuras críticas ucranianas pues no solamente que continúen se intensificará ahora mismo el 60% de la infraestructura eléctrica ucraniana está destruida y estamos a un mes un mes y poco de que comiencen a bajar las temperaturas que empiezan algunas nevadas y que el clima empiece a ponerse duro con el 60% de la infraestructura eléctrica destruida pero España he visto que en el telediario está enviando generadores eléctricos gobiernos ah bueno en ese caso ya han ganado los italianos en ese caso y otro que está interesado en esto es el señor Sullivan que ha ido ahí a China está aquí a la izquierda dice este señor aquí Jack Sullivan el secretario el director del del Consejo de Estados Unidos y que hoy se ha entrevistado con el amigo Xi Jinping parece que le fue a retar le dijo Sullivan no le tienes que dar más apoyo a Rusia en esta guerra así lo han presentado palabra más palabra menos y parece que Xi Jinping se quedó muy acojonado y dijo bueno no lo volveré a hacer pero está allí este ¿a qué fue este hombre? porque además un país que no se sabe quién gobierna los Estados Unidos yo no sé si es Biden Kamala Obama nuevamente no se sabe quién gobierna o Blinken o este este ¿y qué mensaje le pudo haber ido a decir faltando tres meses que todos sabemos que ese gobierno está terminado en fin ¿cómo analizan ustedes esto? Néstor Fernández se conoce bien China No, no pero vamos a ver una cosa que quería decir de lo que cambia muy breve es que vamos a ver el frente especialmente en Procroft también en algunos otros lados está ya colapsando allí apenas se combate las unidades se retiran de las ciudades porque huyen en muchos casos ese colapso causa y va a causar un efecto dominó a lo bestia porque se va a ir incrementando ¿no? es como la bola de nieve que va haciéndose grande cuando va cayendo por una por una rampa esto va a hacer porque no olvidemos después de Procroft casi no hay nada se acabó la guerra en septiembre se va a acabar la parte fundamental luego quedarán flecos queda el ejército el ejército va a colapsar y a partir de ahí ya se acabó en lo fundamental ya digo quedarán flecos una etapa de caos pasará algo equivalente dentro de lo que cabe a lo que pasó con Alemania cuando perdió en la primera guerra mundial que se formó allí un desbalajuste tremendo pero en lo fundamental se consolida la derrota de Ucrania total y lo vamos a ver en septiembre es decir yo lo sigo manteniendo sí a ver es decir a ver desde Azvierca sabemos desde el punto de vista operativo que el frente va a colapsar la cuestión es el cuándo el cuándo pues depende de otros factores de que sean capaces de movilizar más gente y mandarla para allá de que sean capaces de decir más munición pero que va a colapsar eso no hay ninguna duda es decir la campaña militar rusa está hecha y diseñada para que el frente colapse es decir y como no les preocupa ni el tiempo ni el territorio que es lo que los militares los expertos militares de la OTAN no quieren enterarse no quieren enterarse cuando en una guerra de desgaste a ti no es el siempre que tengas retagoria estratégica suficiente no tiene que preocuparte el territorio si el territorio tú puedes ceder hoy territorio y se lo vas a recuperar mañana el día de mañana que no es lo que busca Rusia no no para nada es decir en una guerra de desgaste lo que se trae de desgastar como dice la palabra al enemigo es decir a que destruirle que llegue un momento en que ya no pueda continuar la guerra porque ya no tenga recursos ni humanos ni materiales que es lo que está pasando está colapsando ya más es más con lo cual el colapso es una cosa que yo vamos en algún programa ya lo desde ya lo he dicho ya a partir de ahora esto irá creciendo y habrá un momento habrá un momento que haya un punto de ruptura el que a partir del cual el frente empieza a colapsar puede colapsar muy deprisa o puede colapsar más despacio en función también de los intereses del Estado humano ruso porque aquí no recordemos recordemos que la guerra no es entre Rusia y Ucrania la guerra es entre Rusia y la OTAN y a quien hay que desgastar no es exclusivamente a Ucrania que es ya bastante desgastada esto es tan evidente como que si se dejara mismo de recibir ayuda occidental esto sí que no duraría no dices tú septiembre yo creo que en dos semanas ni una semana claro es decir entonces no aquí hay que desgastar a la OTAN y entonces tú para eso tienes que mantener la tensión militar el tiempo suficiente para que el enemigo siga desgastándose yo sé que esto a algunos les puede resultar desesperante incluso a otros les puede resultar les puede resultar de decir madre mía esto no se acaba nunca y sigue muriendo gente sí es verdad pero es que la guerra es muy trágica es así es así y sobre todo esta guerra que no busca conquistar territorio no no para nada no necesita aquí el peor es que hay un momento en que el otro ya no tenga capacidad de seguir combatiendo y ahora mismo hay una serie de hitos que hay que tener en cuenta y los planes de Estado Mayor también se ponen en función de esos hitos es decir pues la aclución de los BRICS la selección norteamericana cómo vaya a ir la economía en un momento determinado qué pasa en Oriente Medio es decir hay una serie de cosas que uno tiene que estar pendiente porque desde un punto de vista de Estado Mayor cuando haces o elaboras un plan estratégico global Ucrania es solamente un teatro de operaciones uno uno de los muchos que hay es un teatro de operaciones si ese teatro te sirve a ti para ir desgastando al enemigo lo mantienes aunque pudiera ser más rápido es evidente que si ahora mismo hay el grito que se tiene ahora mismo aproximadamente unos 550.000 efectivos en todo el frente se supone que otros 250.000 de reserva pero esto sabéis que hay más de un millón todavía de efectivos rusos que están en el resto de los territorios perfectamente podrían decirse 400.000 más para allá claro y aceleramos el tema pero es que no se trata de eso como no se trata de conquistar territorio tampoco se trata de acelerar se trata de que el enemigo se desgaste y esto no le entra en la cabeza a los opinólogos militares occidentales que yo que sé no es tan difícil cogerse buscar en la red un libro sobre arte operacional doctrina soviética doctrina de otras y darse cuenta de cuál puede estar siendo la estrategia que está siguiendo la doctrina militar que está siguiendo el grito que es y la realidad es que como dice Fernando todos los días el frente cambia pero además cambia en una dirección en la dirección la misma hacia el IEF es que fíjate ahora mismo están haciendo operaciones por ejemplo en Procroft no solo van hacia Procroft no, no hacia el sur también van hacia el sur desde Procroft hacia Curajobo porque ahí conquistarían otro centro logístico secundario pero importante y caería toda una zona enorme es decir lo que estamos viendo ya es unas tropas ucranianas que apenas luchan que se van que se retiran que no tienen con qué decían leí por ahí una carta vamos de un soldado ucraniano que decía es que ni siquiera tenemos ya palas para excavar trincheras es que no tenemos nada encima los rusos están han colapsado o están colapsando casi completamente el sistema eléctrico de Ucrania con lo cual si es que no tienes es decir para poder seguir hay que entender por ejemplo el sistema eléctrico implica que las locomotoras eléctricas no funcionan o funcionan muy poquitas horas al día esto de la logística retrasan muchísimo porque tienes que utilizar locomotoras diésel son menos potentes tienen sus dificultades son más fáciles de interceptar porque emiten mucho más calor claramente es decir todo esto son complicaciones complicaciones y complicaciones hasta el punto de que bueno hoy también hemos conocido lo habrá visto Fernando hemos conocido que el primer F-16 ya ha caído ah sí 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 pero si con más las últimas noticias no sé si serán muy creíbles o no pero al parecer ha caído por fuego amigo porque el colmo del ridículo pero bueno al F-16 a ver el piloto el coronel que ha muerto ya un año y medio entrenándose en occidente para pilotar el F-16 y pues ya ves en la primera misión porque salieron a intentar interceptar drones y misiles rusos pues en la primera misión claro Fernando no nos has explicado el tema de China ah sí bueno a ver Sullivan ha ido allí a tomar en la perdida es decir Janet Yellen te acuerdas que fue la secretaria a soltar de cualquier barbaridad a Xi Jinping y básicamente volver y decir no tenemos buena buena voluntad hemos ido a negociar pero es que los chinos son muy muy cerrados muy intransigentes es decir básicamente es eso porque no vas a ir allí a decir a los chinos lo que tienen que hacer porque no es decir y no a ver Estados Unidos tiene ya una cierta línea con respecto a China y no no la va a cambiar y este tipo de relaciones pueden o de visitas pueden a lo mejor acordar alguna cosa algún punto muy concreto sobre algo que les interesa a ambos pero cosas que no van a afectar a la línea general que lleva Estados Unidos que conduza a una guerra proxy con China seguramente en el 2025 Fernando sé que no hace falta ser China mira Costa Rica es que me viene a Costa Rica ¿quién va a negociar nada con el actual gobierno norteamericano que le quedan dos meses? ¿quién va a negociar nada? si le quedan dos meses no sabemos qué va a pasar a partir de noviembre porque aunque hasta enero no toma posesión el nuevo presidente está en interinidad ya no tiene todas las capacidades gubernamentales que tiene que tener un gobierno todas las posibilidades de con lo cual tiene dos meses es decir cuando Xi Jinping haya recibido a este hombre y se haya sentado allí está viendo a un tipo que posiblemente dentro de dos meses sea un mindundi efectivamente claro es que no qué sentido tiene qué sentido tiene qué ha sido a ver si le a ver si le engañas como a chinos es que es tan ridículo a veces es tan ridículo porque lo decía Ariel si es que no sabemos quién gobierna ahí pero da igual Ariel si es que gobierne quién gobierne ahí ahora mismo es que todo está cogido ahora mismo con alfileres porque quedan dos meses y mucho me temo que el el soufflé Kamala Harris se ha empezado a contraer bastante porque claro dos palos en una semana como el de Robert Kennedy y el de Tulsi Gavart ha sido tremendo tremendo dos demócratas reconocidos que este Tulsi Gavart llevaba 20 años en el partido demócrata y Kennedy para qué voy a decir es la familia eso es un clan que viene desde desde la época de Roosevelt desde el padre de John Fitzgerald es decir es un clan que viene de la época de Roosevelt entonces es decir que estos dos personajes se sumen ahora a un Tucker Carlson a los Max es decir se ponen muy mal es tremendo es tremendo porque ya no es un enfrentamiento republicano demócratas no no porque ellos Tulsi Gavart y Kennedy eran demócratas de la izquierda del partido demócrata con lo cual al incorporarse al digamos al equipo a las posiciones de Trump ya lo que están diciendo es esto es una confrontación entre belicistas claro los que gobiernan y los que no gobernamos que somos demócratas republicanos etcétera que estamos en contra de estas guerras absurdas ya la cosa varía lo que tradicionalmente se llamaban Estados Unidos los aislacionistas sí tradicionalmente entre los que querían intervenir permanentemente en la política internacional en su día fueron los republicanos y eran más aislacionistas los demócratas pero esas tonas también cambiaron porque aquí todo cambia lo curioso es que en las encuestas el pueblo norteamericano siempre es aislacionista entre comillas y no quiere la guerra ni en la primera guerra mundial ni en la segunda lo empujan ¿no? el lavado de cerebro lo llevan lo llevan a que hay que hacer la guerra ¿no? el shock de Humboldt Harbour el shock de Lusitania el shock del 11 de septiembre claro el shock por eso la peligrosidad que tienen las elecciones norteamericanas son tremendas porque fíjate el golpetazo que le van a dar ahora en septiembre los rusos en Ucrania a ver como digamos maquillan aquello los demócratas y la señora Harris porque en cualquier caso va a ser una derrota estrepitosa aunque luego quede todavía Ucrania y bueno y haya mucha muchos intereses y haya que ver qué se hace con con Ucrania y demás pero el desastre ya está servido a ver como como gestionan esto los demócratas pero es que luego como decías tú Juan Antonio hay más es que tienes los BRICS en octubre la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los BRICS que van a lanzar un ataque hacia contra el dólar tremendo tremendo es decir claro es que es que se le junta todo la derrota ucraniana Fernando la van a van a hacer lo siguiente mira Zelensky va a decir que la culpa bueno y su camarilla van a decir que la culpa es de los demás porque no le han mandado suficientes armas y al revés si que queréis que hagamos Estados Unidos dirá que a ver que le ha puesto más dinero que nadie por lo cual de quién va a ser la culpa de los europeos y y tiene razón de la culpa de los europeos quién va a sufrir las consecuencias los europeos ¿dónde está volado los gases en Europa es decir si es que al final lo van a vender así y Estados Unidos venderá a través de Hollywood y todos sus canales de comunicación venderá que al menos Putin no se ha salido con la suya que no ha llegado a Lisboa claro si es verdad desgraciadamente las capacidades y la gente se lo creerá si la gente se lo creerá cuatro superproducciones de Hollywood dos series de Netflix y la gente se lo creerá se lo creerá hay algunos que la están pasando mal en los Estados Unidos ¿no? ¿se acuerdan no? la demócrata la joven Ocasio Ocasio muy progresista ella que le preguntaron en una conferencia de prensa qué opinaba del genocidio en Gaza está joven latina no sé si es puertorriqueña no es latina ella que era camarera en un bar de New York y se convirtió en congresista en diputada del ala más de izquierda y bueno cuando llegó el momento dijo que Israel tiene derecho a defenderse y esto le pasó en un restaurante hace pocos días atrás donde la gente la increpa y la insulta por los niños muertos en Gaza y ella ¿cuántos niños tienen que morir? hay un sector que es lo que le preocupa realmente al partido demócrata que es un sector de su electorado y sus militantes que no le gusta esto de lo que está este genocidio el alcance de este genocidio con armas norteamericanas y con bombas norteamericanas y allí están entre que queremos la paz y no queremos la paz y como decías tú Juan Antonio que no haya paz en Medio Oriente es culpa de los palestinos lo escuché ayer o antes de hoy que no acepten el plan de paz que le ha propuesto Israel pero no sé ¿cómo es este manejo esta arbitrariedad? ¿no? Bueno ellos sabes que manejan muy bien el tema de la comunicación y manejan muy bien el tema de la comunicación porque realmente ya no hacen es decir ya no hacen lo que siempre hemos conocido como propaganda una propaganda la propaganda es intentar que enviarte una serie de mensajes a ti desde mi punto de vista yo soy un bando y entonces voy a explicar el conflicto desde mi punto de vista lo que usted dice ahora es pura guerra cognitiva y entonces apelando a toda una serie de técnicas psicológicas neurolingüísticas emocionales y demás lo que se busca es provocarte una sensación en tu mente de tal manera que ya no puedas razonar con la lógica con la cual tendrías que razonar si tú ves y además la comparación sería sencilla si tú ves cómo se está comportando pues en tal conflicto unos contendientes y luego ves lo que ocurre en Gaza tú notarías la diferencia aplicarías la lógica pero la lógica formal la que estudiamos todos en el bachillerato no hay que irse a grandes cosas aplicarías la lógica el puro silogismo de razonamiento y llegarías a unas conclusiones pero cuando ya tu mente la han predispuesto a que no puedas aplicar la lógica o la apliques de una forma incluso inversa en la cual te ponen una premisa verdadera una premisa falsa y te dicen que la conclusión en vez de ser falsa es verdadera claro es que esto es la forma en la cual actúa la guerra cognitiva de tal manera que ya no pienses de forma normal y lógica y claro entonces llegamos al absurdo de de que veamos como normal que como un estado determinado Israel tiene el derecho a defenderse el sí otros estados no es decir pero el sí tiene derecho a defenderse pues nos parece normal pues que todos los días tengamos que ver las imágenes que vemos que vienen de Gaza o de Cisicordania ya es decir todos los días todos los días es que no es no es mira se me ha escapado una bomba ha caído en un hospital qué tragedia no era intención no sé qué ha habido 70 muertos un desastre una tragedia no no es decir no esto es todos los días todos los días porque es una cuestión sistemática y es una cuestión sistemática porque se ha planeado así no es el error de un piloto un sistema de dirección de un misil que ha fallado no 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 esto es sistemático y es sistemático desde hace ya 330 días bueno no 300 todavía no 300 días más o menos hace ya 300 días en el que estamos con esta sistematicidad en el bombardeo en bueno en el crimen de guerra y blinken yendo por allí diciendo que va a haber claro es decir esto no resiste no resiste el razonamiento mínimo de una persona que tenga todavía la capacidad de aplicar una lógica formal sencilla no resiste con lo cual para que la gente acepte estas cosas hay que partir de premisas que a ti te han acostumbrado a aceptar acríticamente para que la des por buena que es la premisa muy sencilla es Israel tiene derecho a defenderse el resto de los estados del mundo no que es esa exactamente es esa es decir y entonces bueno en base a que no sé el pueblo elegido el lado correcto de la historia el estilo manifiesto no sé cualquier cualquier magufada cualquier forma fórmula de pensamiento mágico no racional y entonces pues se aceptan cosas que realmente son inaceptables hay un tema que para para que no quiero dejar de tocar lo hemos hablado creo que muy elípticamente cambiando de tema es esta carta que hizo pública el dueño de Meta de Facebook Mark Zuckerberg diciendo que lamentaba se arrepentía de como a través de Facebook durante la época de la gran enfermedad de la plan pandemia recuerden que no podemos hablar en detalles de eso durante la pandemia a través de sus redes sociales Facebook Instagram y alguna otra más se había censurado se había condenado se había marginalizado se había hostigado a quienes no creían en el discurso oficial de que había que recluirse encerrar darse algunas etcétera y que él se arrepentía y que todo era culpa de Biden dijo él porque el gobierno de los Estados Unidos lo había presionado según tengo entendido pero esto no lo he podido confirmar el propio Trump ha dicho que este hombre ha incurrido en un grave delito porque ha provocado que miles de personas en este caso norteamericanos fueran sometidos a en fin a un régimen dictatorial hablando de Zuckerberg y que va a terminar en prisión en fin estamos hablando acá quiero se los dejo como dos temas uno es Zuckerberg y su arrepentimiento curioso uno de los hombres más poderosos del mundo parece que se equivocó y lo segundo es un Trump que dice lo he dicho ya dos o tres veces ha mencionado el término ha utilizado el término traición y ustedes lo saben en el caso de Estados Unidos la traición es un delito federal que se paga con la pena de muerte fue el caso famoso de los Rosenberg aquellos que aquella familia que le entregó secretos atómicos a la Unión Soviética en los años 50 o 60 que terminaron en la silla eléctrica o sea eran inocentes y eran inocentes y eran inocentes no fueron ellos una confabulación pero para dejar temas Mark Zuckerberg arrepentido y Trump hablando de traidores y cuando empiece a armar la lista de traidores si llega el gobierno puede ser larga puede ser larga larga no vamos kilométrica muy brevemente para ya no estendernos mucho y a ver yo creo que meta Zuckerberg lo que pasa es que ve venir nubarrones en el horizonte yo creo sí entonces ha dicho yo como buena rata me bajo del barco ya me bajo del barco ya aquí yo no he sido a mi mano obligado pero ¿quién te ha obligado? ese, ese, ese y ese y le lato a todo el mundo vamos pero yo tengo que salvarme obvio pero no era el hombre más poderoso porque la cacha de Zuckerberg es muy grave muy grave por dos cosas hombre una porque evidentemente deja en evidencia el carácter dictatorial de un régimen que espía a sus ciudadanos que censura a sus ciudadanos que de alguna manera induce a sus ciudadanos a tener que aceptar cosas que son inaceptables pero que engaña a sus ciudadanos que les participa en una operación ilegal para de alguna forma trucar las elecciones ocultando un tema como el de Hunter Biden que podía haber significado con una pequeña diferencia que Trump hubiera ganado esas elecciones eso en Watergate obligó a Nixon a dimitir esto que significa también de alguna forma una falsificación de la realidad en la campaña electoral indica que el señor Biden es un presidente ilegítimo y tendría que dimitir eso es lo que está diciendo Zuckerberg pero además y la segunda cosa que es casi yo me atrevería a decir que incluso más grave que es que acuse a organismos federales de llevar adelante esto este plan que es el FBI es decir se supone que esa agencia federal que su misión máxima es la defensa de los ciudadanos norteamericanos en el interior es la que está implicada en las campañas de control social y de propaganda y de falsificación de la realidad y está implicada además en el trucaje de una campaña electoral con las consecuencias que tuvo o sea son dos cosas realmente muy graves una porque descalifica completamente la legitimidad que pueda tener Biden cuando lo lamentable es que ocurre ahora ya en la campaña electoral cuando ya los norteamericanos han sufrido cuatro años de Biden y antes de que hable Fernando tú crees Juan Antonio que 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 Trump viene con aquí en Argentina se dice el cuchillo entre los dientes cuando se pone el cuchillo entre los dientes que va a pasar con todo puede ser puede ser porque evidentemente estos son delitos hombre yo no sé además él no tiene mucho tiempo tendrá cuatro años después Trump debería quitarse la espina clavada de que de alguna forma de alguna forma si no le robaron las elecciones al menos si se las trucaron y el Russiagate también claro y por eso te digo que al menos se las trucaron es decir esa espina clavada pero además es una espina clavada en la cual no solamente la que le montaron en las calles o los o los temas que han llevado los tribunales de justicia y las campañas mediáticas buscando el asesinato social de Trump hombre de alguna forma esa espina se la querrá quitar yo creo claro se la querrá quitar aunque sea por una cosa muy humana como es una cierta sensación de venganza es decir ya está bien estos tipos me me hicieron la vida imposible durante los cuatro años de mi presidencia y me han seguido haciendo la vida imposible en los siguientes cuatro años y además toda la implicancia tengo entendido que algo que a él lo ha afectado mucho es su familia ¿no? su esposa todo el tema de la de la stripper esa la señorita hombre claro 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 eso por no hablar de la movida del día del Capitolio por ejemplo en la cual toda la responsabilidad se la ha echado a él a pesar de que la la primera muerte es a tiros por parte de la policía del Capitolio ¿eh? y después con el Floyd cuando la Melania y su hijo debieron ser llevados al búnker debajo de la de la de la Casa Blanca por temor ¿te acuerdas? cuando lo de George Floyd que estaban aparentemente querían agredir la Casa Blanca y demás estaba rodeada la Casa Blanca o sea fue tocada ¿no? probablemente yo tengo la sensación y ya le dejo la palabra a Fernando que él en estos cuatro años además ya tiene una edad en que ya está al final también ya está en los ochenta no que está al final pero digamos ya no tiene muchas más cuentas que saldar que estas y que por otra parte tiene solo cuatro años él no puede repetir yo tengo la sensación que él va a ir al hueso de lo que a él le importa que vengarse salvar su vida alguno va a morder y dejarlo a Vance que se prepara para ser presidente a posterior alguno va a morder eso seguro alguno va a morder porque son muchas cuentas acumuladas sí estoy de acuerdo y efectivamente lo ha dicho va a ir a por el estado profundo se lo va a cargar otra cosa es que pueda y le deje es decir habrá que haber ahí las presiones bueno primero que ganen las elecciones porque todos sabemos que en última instancia los demócratas van a hacer un fraude electoral de libro no creo tú crees cada vez va siendo más difícil Fernando porque el fraude electoral se puede hacer cuando la diferencia entre un candidato y otro es de dos mil votos como ha ocurrido en algún estado en las últimas elecciones cuando son pocos miles de votos que distribuidos entre determinadas mesas en un estado es decir es una cantidad tan pequeña que es posible meter mano y disimular un fraude electoral pero si si Trump le saca tres, cuatro o cinco millones de votos a Kamala Harris no hay posibilidad de fraude porque es que tendrías que implicar a tanta gente en el fraude que eso saltaría no te voy a estar claro se acepta que en los Estados Unidos hay un 3% de fraude resultado de la confusión las cartas y demás tres puntos el voto por correo el tema de los inmigrantes metidos para que voten a los demócratas una cosa que puede pasar es que se provoca un shock de nuevo por ejemplo sí que pase algo muy gordo muy gordo muy gordo que lógicamente distorsione completamente ya la campaña electoral y demás pues yo que sé Pearl Harbor sí sí un 11 de septiembre un Pearl Harbor todo está abierto no no ahí luego ya digo la historia está abierta cuando decimos que lo más probable es que Trump gane es porque pensamos en la normalidad pero la historia es decir que aquí nunca se sabe y menos con esta gente claro es decir yo tengo clarísimo que los demócratas no están dispuestos a perder ya que gane Trump no están dispuestos y van a hacer lo que sea para evitarlo ya lo hemos visto con el famoso atentado fallido contra Trump están dispuestos a lo que sea pero no se habla más de ese tema ¿cómo es posible que no se hable más y pasó hace un mes? pero es curioso pero es algo porque todos los grandes medios de comunicación excepto la Fox son demócratas así de claro pero es manualcía es manualcía es decir esto es tú que tienes que hacer una vez que ya has saltado las chispas por todos lados porque ya hemos visto indicios más que suficientes para darse cuenta de que aquello no era simplemente un bloco cuando ya sabemos que hay indicios suficientes se aplica manualcía que es ahora se habla de esto primero emborronar todo con pistas falsas y segundo ya dejarlo en manos de los tribunales que lo alargarán el tiempo que será necesario para que se olvide manualcía este es el tema hoy si la mujer si LGBT si estamos de acuerdo esta es la campaña de esta mujer una cosa rarísima no tiene ideas no tiene propuestas en fin en fin no sé yo soy una mujer que siempre la veo riéndose sí sí hombre no están las cosas como para irse mucho y menos en un país que todos los meses tiene que entregar 40 millones de vales de comida para que la gente pueda comer al final del mes es que hombre no sé si está la cosa como para irse tanto parece ser que esta señora tiene un perfil psicológico digamos un tanto un tanto alterado no normal y otros problemas sí también 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 pero además hay gente que habla mal queridos amigos estamos ya en la dos horas de comunicación han habido yo creo que miles de mensajes se ha ido poniendo algunos de felicitaciones y de saludos de mucha gente a los cuales tenemos que decirles que se hagan miembros del canal que se suscriban al canal que le den click a la campanita porque allí se enterarán de las próximas comunicaciones mañana estaremos estaré en mi caso con Antonio Valdés del canal el Mercurio ahora o nunca hablando de geofinanzas geofinanzas como todos los los miércoles lo pasamos para mañana por una cuestión excepcional hablaremos de finanzas con el grupo de los 50 ese canal que para nosotros es muy interesante que habla de de finanzas de geofinanzas el dólar los brics lo que hablaba Fernando recién y demás eso mañana y el domingo estaremos nuevamente mano a mano con Juan Antonio Aguilar y el martes próximo mano a mano con Fernando pero así estaremos los domingos con Juan Antonio los martes con Fernando y los jueves como hoy los tres juntos para hacer bueno una charla una charla entre amigos en torno a la geopolítica mundial me conformo con que alguien haya aprendido una cosita mira ya me conformo con ello impresionante y que nos dejen seguir haciéndolo que es otra esos son los amigos de la OTAN de en fin que están censurando yo decía lo vi muy acongojado al querido amigo Pedro Baños al coronel realmente lo vi muy acongojado con esto de la censura Pedro Baños a quien le mandamos un saludo amigo nuestro de los tres porque lo vi preocupado con esto de la censura se ve que es un buen hombre yo no lo conozco personalmente pero precisamente por ser uno de los más conocidos al menos en España también es el que más ataques sufre claro y también como es buena persona es bonachón pues entonces él piensa todavía en la bondad humana claro yo como ya soy más como como Schopenhauer cuando veo cuando veo un amigo con un perro un amigo mío que lleva al perro saludo primero al perro y luego al amigo no estoy más endurecido que mi coronel ¿no? pobre Pedro le mandamos un abrazo querido Pedro te mandamos un abrazo y bueno lo vimos él está muy presionado ¿eh? sí y está están cerrando canales en el ojo del huracán es muy muy famoso aquí y y tiene además ha publicado muchos libros ha salido en muchos programas y le han hecho muchas operaciones y van a por él y van a por él van a por él y bueno por eso es importante que ustedes amigos compañeros de ruta en esto nos apoyen suscribiéndose al canal formando parte de los miembros hemos abierto el capítulo de membresías que esto implica algunos tratamientos un poquito más exclusivos que daremos ya a partir de la próxima próxima semana o la siguiente no recuerdo eso implica una contribución al canal pero bueno es lo que es lo que tenemos que hacer entre todos los que podamos los que puedan y los que no puedan no pasa nada o que no lo deseen no hay ningún problema formar parte de de la comunidad del canal y si no suscribirse compartir los contenidos compartir en las redes sociales darle like en fin queridos amigos Juan Antonio Fernando Fernando Juan Antonio como siempre un honor un placer y claro que sí que ha sido sumamente nutritiva y valiosa esta charla así que de mi parte ha sido un honor estar con ustedes igualmente y nada pues hasta la próxima hasta la próxima que ya veréis como el frente de Ucrania ha variado tanto que no vamos imposible de reconocer ya lo veréis y Fernando la próxima hay pedido unánime de tu de tu guayabera caribeña la camisa esa de flores me comprometo aquí firmemente a ponérmela el próximo día de tu guayabera